El gobierno anunció este jueves las inversiones que se están haciendo por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda en cuanto a bonos comunales. Informó que el Bambi aprobó financiamiento para ocho propuestas, entre ellas una para Pérez Celedón, específicamente para Tierra Prometida. Sin embargo, este es un proyecto que cerca de concretarse cada vez hay nuevas trabas en el camino. En febrero de 2018 fue anunciado por las autoridades y enero de este 2022 no hay humo blanco para su ejecución. En este momento se está resolviendo una apelación que fue aceptada por la Contraloría General de la República y que se tiene un plazo de 45 días hábiles. Esta no es la primera piedra que este proyecto ha encontrado en el camino. Varios son los procesos de apelaciones que ha sufrido y ahora no es la excepción. La Fundación Costa Rica Canadá, entidad responsable de administrar los recursos, tras una autorización del Bambi para que se realizara una contratación directa, abrió el proceso y se invitaron a tres empresas, Agit Ingeniería, Quebrador del Sur y Consorcio Condeco. La primera de estas ganó el proceso, sin embargo, las otras dos hicieron las apelaciones ante el ente Contralor y solo una de estas fue aceptada, la del Consorcio Condeco. Ahora se está a la espera de lo que se resuelva en torno a la apelación. Para este proyecto se invertirán 2.603 millones de colones.